Si esta danta o tapir puede disfrutar las maravillas del Parque Nacional Corcovado, ¿por qué usted no? Déjese llevar por las bellezas de Costa Rica. De esta manera se compartió este bello video de una danta en la página en Facebook Cantones de Costa Rica. Que muestran un paisaje increíble. Esta danta sin lugar a dudas disfrutó del mar.